Bueno, ¿cómo está Virginia? Hoy me pasa lo mismo que cuando hicimos la transmisión del martes. Ya veremos porque frente a frente nos ocuparemos de ver cuál es la dificultad. Por ahora lo dije, aquí estamos. Les decía que Rosita me pidió un saludo para los escuchantes de la radio y bueno, aquí estamos, pero es para todos. ¿Por qué escuchantes y no oyentes? Porque oír es un acto biológico y escuchar en cambio, como cuando necesitamos ser escuchados, es un acto atencional, es un acto voluntario, esmerado. Y nosotros, no sé, por ahí tenemos oyentes, pero básicamente tenemos gente que se sienta a escuchar o sale a caminar con estas columnas y las escucha. Así que bueno, aquí estamos con el saludo de fin de año. Rosita. Sí, Virginia, vos sabés que yo quería esto porque entiendo que las personas que siempre esperan, digamos, las voces nuestras en las habituales columnas de Mapas para la Vida, también tienen ganas de oír, a ver cuál es el mensaje que Virginia básicamente quiere dejar para sus oyentes y seguidores de Mapas para la Vida. Yo estoy escuchándola, ¿no es cierto? Está bastante, bastante bien. Acá tenemos el asistente técnico, te cuento, que me está acomodando el micrófono para que nos podamos escuchar las dos. Buenísimo, yo te escucho súper, así que imagino que allí vía radio también debe estar escuchando bien. ¿Me escucha bien? Sí, Martín me dice que se escucha perfecto. Bueno, hoy, como llegué tan temprano, parece que se me han dado todas las cosas a favor, porque Martín está acá, él es el asistente técnico y además me acompañó también en toda la tarea de la radio. Buenísimo. O sea, Rosita ha vuelto de viaje y está en este momento en el estudio y sale un FM nuestra, y la mayoría estamos aquí en Instagram, estamos en YouTube, en Spotify. Y esta vez que me quedé pensando, ¿qué podría, ojalá, agregar a estas semanas de festejo, de fin de año, de Navidad? Una cosa que quisiera decir es que para mucha gente, además de que es abrumador todo lo que hay que preparar y la familia o la no familia o con quién las pasás, con lo que hay que pasar, ¿viste? Una cosa casi como un examen clínico. Y la verdad, lo primero que quería decir es que nadie puede estar forzándose a ser feliz, porque hay personas en duelo, porque hay personas que no le están pasando bien por distintas razones, en cualquier país, en cualquier ciudad. Entonces, uno tiene derecho a no sentirse feliz. Tiene derecho, en algunos casos muy marcado, a preferir pasarlo solo o con un núcleo muy pequeñito. Las personas, por ejemplo, que están atravesando un duelo, a veces les hace bien estar con otros y hay veces en que no, que lo que necesitan es estar quietas. Entonces, lo que necesitamos saber es eso. Y, sin embargo, un saludo que a mí me gusta de siempre es felicidades, porque eso nos permite ser modestos. Y a veces me viene la imagen de los sauces que tengo en mi casa. El sauce es una planta, para los que no la conozcan, es una planta que debía estar a orillas de un río, de un lago, pero no les puedo dar río ni lago. Entonces, la planta lo que hace es echar pequeñas raicillas para todas partes. Absorbe rocío, absorbe el desagüe del baño, absorbe la lluvia. Entonces, multiplica sus pequeñas raicillas. Y creo que así deberíamos ser para poder absorber las pequeñas felicidades. En este momento, para mí es una felicidad estar contigo y no estar pequeña, y estar con todos los que están en este instante. Pero recién simplemente veía un tomate que salió, recién veía a mi perro que hoy está sano, y hacía todo un raconto de todo lo que no hubo mientras estábamos en tormenta. Venimos de un temporal huracanado difícil. Y bueno, hoy está todo esto, afortunadamente está internet, la luz, etc. O sea, no dar por sentado, no dar por sentado las cosas que nos acompañan. Y esas son pequeñitas felicidades, raicillas para captar eso, Rosita. Ese sería el primer punto. Y después del segundo, te voy a pedir ayuda, o que le dé dónde es. Estaba viendo un documental ayer, y el documental tenía fundamentos científicos, como me gustan a mí, respecto de aspectos de la psicología. O sea, el último día que hicimos la columna, el martes pasado, hablábamos de William James, esto de que para generar una actitud, está bueno actuar como si uno ya la tuviera. Esa virtud, ese don, esa actitud. Entonces, hay veces en que uno se siente encorvado, abrumado, y que no da más, porque la impresión. Entonces, ¿cómo sería si me yerbo, si miro, si sonrío? El documental, en este caso, habla de ponderar la importancia de nuestra influencia silenciosa. La persona que trabaja sobre sí, la persona que no funciona meramente en reacción a los estímulos, que son muchísimos en este momento, y en el fin de año peor, esa persona puede decidir quedarse con su atmósfera. Esa persona entra a un lugar e irradia algo. Jung habló de esto, el inconsciente de esa persona que se ha determinado a estar lo más en paz posible, serena y radiante, pero no radiante. ¡Oh! Esa modestia, radiancia de quien procura estar lúcido y sensible. Esa persona incide en la mesa familiar, incide en su barrio, en el edificio en el que vive. No quiere decir que no haya que protestar, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y hay, por decir, muchas columnas. Pero esto de que está constatada la incidencia de la persona que va serena y gentil. Hay un momento en el documental en que alguien se filma a sí mismo mirando a la persona, una mujer que está cabizbaja en la mesa de un bar y sola, una mujer grande. Y el hombre que está, después pidió permiso para subirlo, el hombre que está tratando de irradiar su influencia, es un hombre joven, la mira desde lejos y desde su interior le desea el guía. No sabe quién es, no sabe ni qué valores tiene, si es buena o mala gente. No importa, le desea el bien, porque si esa persona fuera mala gente, a lo mejor el deseo del bien la transforma, le cambia el propósito de vida, o sea, su actitud. Y la mira, la mira sin intensidad, gira la mirada, la vuelve a mirar. Y lo principal es la intención. Y en un momento la mujer se yergue, mira hacia el vacío y sonríe, y se inclina hacia donde está el hombre y lo mira. Creo que a todos nos ha pasado de sentir la mirada de alguien y de dar una vuelta, y sí, estábamos siendo mirados en un quinto piso. Somos mirados y miramos. Qué mejor que ser mirados entre nosotros con el buen deseo. No sé cuál es tu desafío, pero te deseo que tengas la fortaleza y la compañía para pasarlo. Eso, conservar eso, yo creo que ya trae felicidades, Rosita. Esto sería lo que tengo para compartir hoy. Pues es que yo me quedé pensando en esta experiencia tan maravillosa que he vivido en estos días atrás, que bueno, vos conocés, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el empeño, el entusiasmo, el tesón, el amor con que han tratado a estas personas que son tan jóvenes, ¿no? Como mi nieto, por ejemplo, como Valentino. O sea, el hecho de focalizar o poner, digamos, el foco en los más jóvenes, hace que uno sienta que tenemos todavía capacidad para seguir confiando en lo que vendrá, ¿no? ¿Cierto? En el porvenir. Y ese porvenir va a estar hecho por la gente más joven, que si nosotros no los acompañamos y apoyamos, es como que no nos importara que el tiempo, que los tiempos que vienen sean mejores, porque uno tiene que bregar por un mundo mejor. De hecho, uno ha tenido, ¿no es cierto?, tantos ejemplos. Y uno de los ejemplos que más me impactó en esta experiencia vivida hace un par de días es que pusieron una frase de Gandhi que decía algo así como que si uno quería ver un cambio en el mundo, tenía que hacer algo por eso. Sí. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Es muy lindo esto que decís. Les cuento que era la graduación de Valentino terminando la escuela secundaria y Rosita destacaba el esmero con que hicieron eso, esa ceremonia. Cuánto trabajo, cuánto cariño he puesto allí. Y me viene la idea, Rosita, de lo que hagas. Hacelo lindo. Poner una mesa. Poner una mesa para uno mismo. Ponerlo lindo. Poner el plato. Poner una florcita silvestre. Hacelo lindo. Hacé el rinconcito donde duerme tu perro que sea lindo. Y el gesto de saludo que sea lindo. Segundo, este mundo es un mundo transitorio donde todo es impermanente. Y sin embargo, lo vamos haciendo como un sólido. Recuerdo siempre que Borges, y redondearía con esto, Rosita, en la idea de un breve saludo, Borges decía, todo se construye sobre arena, nada sobre piedra. Pero debemos construir de manera tal como si la arena fuera piedra. Entonces, quienes hicieron esa reunión de graduación y pusieron los adornos y las frases y la ceremonia, que tiene un sentido, que es inolvidable. Crear momentos inolvidables. Aunque la situación económica esté difícil, aunque estemos, no sé, hay países en guerra. Mis abuelos creaban situaciones amorosas en medio de la guerra en Polonia. Entonces, necesitamos tener esa inteligencia emocional, esa inteligencia espiritual, para poder celebrar todo lo celebrado, que no se nos escape nada. Porque eso que es arena, porque es impermanente, se convierte en piedra dentro nuestro. Es una escultura del momento. Entonces, tenés una pareja, hacelo lindo, cuídala mucho, como si fuera el gran, gran, gran amor de tu vida, porque a lo mejor así se convierte en el gran, gran amor de tu vida, o en uno de los grandes amores que uno haya tenido. Así que, el lema sería, hacelo lindo. Rosita, gracias. Hace lo lindo. Hace lo lindo, exacto. Hace lo lindo. Virginia, yo quiero, de alguna forma, tomar la aposta, porque sé la cantidad de seguidores que tiene tu columna, y además tus intervenciones en Instagram, y agradecer a todos por este año, que si bien ha sido muy difícil, de alguna forma termina bien, porque a pesar de que uno sienta, puede sentir contradicciones, como todo el mundo, ¿no? Pero, como dijiste vos, hacelo lindo. Y a lo mejor en ese hecho de hacerlo lindo, uno crea ese bienestar que es lo que está necesitando, ¿no? Sí, totalmente. Y te diría que en ese hacerlo lindo, es muy importante superar las controversias, lo que nos diferencia. Porque posturas opuestas, si son gente de buena voluntad, en general, aunque tengan misiones diferentes, tienen el mismo propósito, que es que estemos bien, que seamos felices, cuidarnos unos a otros. Entonces, poder escuchar, poder tenernos paciencia. En cualquier lugar que uno esté, Argentina está pasando un momento de probación, como se decía antes, como una prueba que debemos sortear, y creo que en todo el mundo estamos así, por distintas razones. Así que, bueno, un abrazo muy, muy grande para vos, y para todos nuestros escuchantes, y para todos los que siguen por Instagram, por Spotify. Aquí estamos, y si la vida así lo quiere, seguiremos estando. Un beso. Han dejado muchos cariños para vos, y también para Mamá Genia. Claro que sí, claro que sí. O sea, popularmente conocida como Mamá Genia, de parte de Jorge. Gracias. Es mi señora madre, Mamá Genia, y señora madre de mi hermanito Mario Luis Gawel, que hace la edición de Sonido. Y Rosita es mi hermana del alma, esposa de mi señor hermano. Así que somos hermanas elegidas, no solo cuñadas. Te abrazo, te quiero, cariños para todos. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.